Les doy un cordial salud de parte de la Cooperación Suiza. Nosotros estamos financiando por primera vez este evento y yo me orgullo mucho que estamos participando en ese proceso tan extraordinario. Y se me ha pedido que hable un poco sobre la importancia para nosotros de apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco sobre la Cooperación Suiza. Nosotros estamos presentes en la región centroamericana desde 1978. Empezamos a trabajar en Honduras, cuatro años más tarde en Nicaragua y después extendimos las actividades a toda la región de Centroamérica, de Guatemala hasta Panamá. Y tenemos un énfasis especial en Nicaragua y Honduras porque nuestro mandato es combatir la pobreza y ayudar a los países más pobres del mundo a desarrollarse. Entonces, ahora les voy a decir dos cosas que mis colegas en la oficina me han dicho no puedes hablar de esos aspectos tan técnicos porque eso es una reunión de poetas, de literatas. Y entonces, pero yo quiero decirlo eso, porque la Cooperación Suiza ha decidido hacer un programa regional y no programas nacionales, por ejemplo, solamente en Honduras, solamente en Nicaragua. y hay dos factores que son importantes, porque existen desafíos, problemas y también riesgos de carácter regional y porque hay una dinámica de integración regional donde organismos, asociaciones y redes regionales juegan un papel activo. Y para mí es importante porque durante todos esos días estamos hablando de los desafíos de la región y acá estamos en una red regional que ya se está formando a partir del 2013. Entonces, por eso quería también mencionar esos dos puntos que para nosotros, cuando escuchamos de esa iniciativa, nos parecía interesante e importante de hacer parte también de las agencias y de las embajadas que apoyan. Para nosotros, la Cooperación Suiza, la cultura es una parte fundamental del desarrollo humano y por eso promovemos también actividades de la creación artística, las expresiones culturales en general, tenemos un fondo para la cultura y hemos aprendido, y eso lo hacemos en todo el mundo, que la creación de los artistas y sus expresiones como el teatro, la música, la literatura, los cómics, todo de lo que estuvimos hablando estos días, pueden ser instrumentos eficaces para promover el cambio y el desarrollo para promover el debate. Como dije, por estas razones, cuando escuchamos Centroamérica Cuenta, nos hemos dicho eso, entra totalmente en nuestro mandato de promover el debate, la creación de redes, el desarrollo en la región centroamericana. Y nosotros pensamos que ese encuentro es una excelente oportunidad para contribuir a la unidad de Centroamérica, recuperar la memoria colectiva, pero también imaginar el futuro. Y además, como ya he dicho varias veces, es la oportunidad para crear redes y sinergias alrededor de iniciativas y proyectos de las personas que participan, que son artistas centroamericanos, pero también artistas latinoamericanos. Nosotros, como ya les he dicho, pensamos que pensar Centroamérica como una región es indispensable, es primero la historia que tienen en común y también los desafíos de desarrollo que son compartidos, la desigualdad económica, social, la fragilidad institucional, la vulnerabilidad ambiental, la migración y la violencia en todas las formas. Y en el conversatorio justo antes, se estuvo en realidad analizando los aspectos y los fenómenos que nosotros tratamos a partir de los proyectos, cuando formulamos un proyecto para los jóvenes que están en riesgo de estar en una mara o en una barra. Entonces, estamos acá reflexionando sobre los fenómenos que nosotros después tratamos a partir de proyectos de desarrollo. Bueno, algunos saben que yo soy antropóloga, pero lo que muchos no saben es que también estudié literatura latinoamericana. Y cuando estuve estudiando, me di cuenta que muchas veces las novelas describían la realidad de una forma mucho más adecuada, mucho más comprensible, mucho más holística que los estudios sociológicos. Y por eso me encanta que estamos apoyando este evento, que estoy participando cuando puedo acá en los conversatorios, porque yo estoy aprendiendo mucho sobre la región y sobre los desafíos y creo que este conversatorio es una buena oportunidad para todos nosotros de saber más de Centroamérica. Les agradezco mucho de su atención. Gracias, Edita. Dejo con ustedes a Miguel Hueso Mixco de El Salvador, quien va a moderar esta mesa. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Esta es una mesa que, como ven su título, lleva como título ¿De qué cuenta Centroamérica? Tengo el gusto de presentarles a los panelistas con los que vamos a tener una breve conversación esta noche. Marta Susana Prieto de Honduras. En el extremo a su izquierda, Arquímede González de Nicaragua. Al centro, Carlos Cortés de Costa Rica. Y a mi lado, Pedro Rivera de Panamá. Esta mesa es importante. Todas las mesas revistan importancia, sin duda. Esta de manera especial lo es, porque está tocando parte de la médula de la esencia de un evento como este, que lleva como título Centroamérica Cuenta. Y la pregunta es entonces esa, ¿no? ¿De qué cuenta Centroamérica? Vamos a comenzar por hacer un breve recorrido a través de la voz de cada una de estas personas que son conocedoras o tienen una vivencia directa del tema literario en sus respectivos países, para que nos comenten de manera breve qué es lo que se está contando en su país en estos momentos. Y comenzaríamos en este caso con Pedro Rivera. Voy a permitirme rápidamente leer un brevísimo currículum de esta persona. Es Pedro Rivera. Es panameño, es un poeta. Ha publicado, entre otros poemarios, Las voces del dolor que trajo el alba. Panamá incendia de sollozos. Despedida del hombre. Los pájaros regresan de la niebla. Libro de parábolas. Para hacer el amor con la ventana abierta. Y La mirada de Ícaro. Ha sido merecedor de algunos premios, entre otros, el Ricardo Miró de Poesía en 1969. Por favor. Bueno, para mí es un gusto. Un poco más fuerte. Oye. Más cerca. Más cerca. Para mí es un placer estar en un escenario como este. Le agradezco la invitación a los organizadores. Más cerca. Más cerca. Bueno, empezaré por decir que los escritores panameños abordan todos los temas. Igual que los centroamericanos, los escritores del mundo. Hablan del amor. Hablan de la muerte. Hablan del narcotráfico. Hablan de las dictaduras. Hablan de la democracia. Es decir, todos los temas son abordables desde el punto de vista. De la escritura. Rafael. Acerca, por favor. Ten más atentos. Rafael Cuevas. Conversando con mi esposa en una mesa durante la tenida que nos brindó Sergio. Nos preguntó qué dramatiza o qué a los panameños. Qué los traumatiza a los panameños. Fue una pregunta en seco. Yo me quedé un poco atónico. ¿Qué es lo que castra a los panameños? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Qué es lo que les duele? Y mi mujer que estaba allí, que es psiquiatra y que nos acompaña esta noche, nos dijo que la zona de la ruta, suena a metáforas, la zona de la ruta. Me quedé pensando en esa frase y dije, voy a hablar sobre eso porque sobre eso es lo que escriben los panameños. La zona de la ruta, que es lo que tenemos nosotros que se conoce como el canal de Panamá, es un concepto que se fue articulando en la época en la cual los otomanos cortaron las vías a Europa para llegar a Asia, para llegar a las Indias Orientales. En ese momento se va fraguando la noción de zona de la ruta. Al ser cortados esos caminos hacia Asia, los europeos empiezan a buscar otros caminos y empiezan bordeando al África y otros toman hacia el oeste, Cristóbal Colón, por supuesto, que es el que nos atañe. Cristóbal Colón tomó la ruta hacia el oeste en busca del camino, en busca de la ruta que condujera a las Indias Orientales. Pienso que ahí empieza a configurarse este concepto que para los panameños después sería muy importante, y para América Latina y seguramente que para el mundo. Empieza cuando Cristóbal Colón, recorriendo las costas del Istmo, en busca de esa zona, tiene sus primeros encuentros, y hay una narrativa que empieza a generarse allí, porque él mismo cuenta que se enfrentó a un grupo de moradores de la zona al norte de Veragua, en el Caribe, y en ese enfrentamiento ocurrieron varias cosas, entre otras, la muerte de su hermano Bartolomé. ¿Qué? Eso debe tener algún significado. Tengo que pegar, pero… Entonces, también ahí los cronistas de la época narran las peripecias que sufrió Balboa, la Conuña y Balboa, al atravesar el Istmo, para visorar el Océano Pacífico. Es decir, ahí las historias también están documentadas, varios cronistas las cuentan en detalle, y prácticamente es la historia de esta ruta que se está buscando, que se está buscando para comunicarse con las Indias Orientales. En ese también está Pedrarias, de por medio, Pedrarias es un hombre muy conocido en Nicaragua, estuvo primero allí, y allí Pedrarias con otros compinches crearon una especie de Comando Sur. Nosotros hemos oído hablar mucho del Comando Sur, el Comando Sur es el comando que creó Estados Unidos para controlar más o menos Suramérica. Bueno, esto es una creación prácticamente de Pedrarias, de Ávila, Almagro y otros conquistadores, para iniciar la conquista del Perú, el Imperio de los Incas y los territorios de sus alrededores. Por cierto que muchos de los comandantes de esas conquistas se formaron bajo el mando de Balboa, eran compinches de Balboa, Almagro, Alvarado, que se tomó Chile, etc. Bueno, esa historia es la que va configurando la idea, esta de la ruta de paso que se fue instalando en Panamá. Empezó a prosperar allí, toda la mercadería que empezó a fluir de América hacia España, y de España hacia América, pasaba necesariamente por Panamá. Entonces ahí empezó ya a tener sentido este concepto, la zona de tránsito, y bueno, ahí empezó esta historia de Panamá. Pedro, vamos a pasarle la palabra ahora a Carlos Cortés, para que nos comentes un poco lo que tiene que ver con Costa Rica. Carlos Cortés, muy conocido de todos nosotros, narrador, poeta, ensayista, ha publicado más de 20 obras en Centroamérica, México, España y Francia, entre ellas las novelas Cruz de Olvido, Larga noche hacia mi madre, escogida como uno de los libros del año por el crítico peruano Julio Ortega, y además ha ganado el premio Centroamericano Mario Monteforte Toledo. Carlos, por favor. Gracias. Bueno, yo enmarcaría esta pregunta a partir de las características que a mi juicio, por supuesto, tiene al menos la literatura centroamericana moderna, que son por un lado una extrema marginalidad, y por el otro la presencia muy continuada del peso de la historia. Probablemente la literatura centroamericana, si nos remontamos, incluso podríamos remontarnos al siglo XVIII, es marginal desde el momento en que los jesuitas son expulsados de América, bueno, y de todo el imperio, y un jesuita como es el caso del Andívar, tiene que irse a Italia, refugiado evidentemente, y publica la Rusticatio Mexicana en latín, evidentemente, porque es el poema neonatino más importante de la literatura latinoamericana, y desde ahí, buena parte de las grandes obras que constituyen la tradición centroamericana, salen publicadas fuera del área centroamericana, justamente porque incluso en la actualidad, Centroamérica no cuenta con un mercado común de bienes, servicios y mensajes culturales, y además con unas industrias culturales sumamente débiles. Esta marginalidad, por un lado, es una especie de licencia para crear y recrear un laboratorio experimental, porque bueno, de alguna manera no hay que pedirle permiso al mercado para hacer una literatura distinta. Sin embargo, al mismo tiempo estamos presos de la cárcel de la Historia, que es una historia que tiene un peso sumamente apremiante, especialmente desde el XIX y con toda claridad, cómo lo conocemos desde el ciclo de la novela bananera, ya en los años 20s, 30s, 40s, que ha pasado por toda una serie de diferentes, digamos, configuraciones entre la realidad y el discurso literario, a partir de esto que menciono, pasando por la literatura bananera, la social, etcétera, hasta el testimonio, en los años 80s, para llegar, diría yo, digamos, a partir de los 90s y el 2000, con Rey Rosa, Castellanes Moya, etcétera, con, digamos, a perfilar una literatura plenamente contemporánea. En el caso de Costa Rica, Costa Rica está, y eso tal vez yo podría dar un poco más de detalle, digamos, más adelante, está viviendo desde, pienso yo que desde el 2000, 2005, una diversificación muy grande de los géneros literarios, en particular de la narrativa, también hay una serie de géneros mixtos, o de técnicas mixtas, digamos, ¿verdad?, que está acompañado también, por ejemplo, con la proliferación de editoriales independientes, y en los últimos años se caracteriza por una diversidad narrativa muy acusada. Por decir algo, anoche, Yoconda Belli presentó en San José una novela magnífica que se llama La Romana Indómita, de Ana Cristina Rossi, que estuvo el año pasado en Centroamérica Cuenta, bueno, y que desplaza, digamos, el espacio literario centroamericano a la Roma de Augusto, porque de lo que trata justamente es de, bueno, una hipótesis, digamos, que Ana Cristina desarrolla, de que la hija de Augusto se convierte en médica, y bueno, en médico, y lo que pasa a partir de ese momento. El año pasado también se publicó una novela sobre Madame Blavatsky, esto es para hablar un poco de los extremos, de Madame Blavatsky en Nueva York, o yo mismo publiqué una novela sobre Graham Greene en Panamá, por ejemplo, que, digamos, es elocuente de la expansión de este espacio literario en la literatura costarricense. Aunque yo diría que lo que prevalece en la última década, sobre todo, está en consonancia con algunos de los géneros primordiales de los que hemos estado hablando en los últimos días, es decir, hablo evidentemente del género negro, no todavía de la narcoliteratura, porque en Costa Rica es muy importante, especialmente a partir del escándalo del 2004, en que dos expresidentes cayeron en la cárcel, el tema en Costa Rica y la narrativa costarricense es especialmente la corrupción, porque nuestras instituciones han sido durante muchísimo tiempo fuertes y vigorosas, entonces lo que de alguna manera el momento narrativo retrata es esta disolución de la credibilidad del ciudadano y de la imposibilidad de alguna forma de llegar a un nuevo consenso en las instituciones democráticas. Y al mismo tiempo, bueno, hay una búsqueda en torno a lo que fue, digamos, en los años 70's, una literatura más experimental, una literatura de lenguaje, una literatura de carnabilización, inclusive con una mezcla interesante, diría yo, entre prosa, crónica y poesía, en un autor como, que es muy conocido en América Latina, como Luis Chávez. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a nuestra paisana hondureña, Marta Susana Prieto. Marta Susana Prieto, brevemente, investigadora incansable y estudiosa de la literatura y la historia hondureña, promotora cultural en San Pedro Sula, su ciudad natal, ha recibido varios premios y distinciones, ha publicado la novela corta Melodía de Silencios, el libro de cuentos Animalario y Memoria de las Sombras, entre otros. Por favor. Bien. Muchas gracias. Voy a comenzar por contarles una anécdota. En San Pedro Sula, hace poco tiempo, en el Museo de San Pedro Sula, se estaba presentando un historiador nuestro, muy conocido, muy reconocido, muy respetado, y estaba informando sobre sus investigaciones para su próximo libro, en relación con el intervencionismo de los Estados Unidos en Centroamérica y las consecuencias que había tenido para toda nuestra historia. la sala estaba abarrotada, la mayoría de los asistentes eran estudiantes, luego me di cuenta que muchos eran de primer ingreso y a la hora de las preguntas y respuestas, una chica levantó la mano y muy tímidamente dijo, ¿por qué siempre hablan de lo mismo? Todas las salas, se pueden imaginar, se quedó atónita, ¿verdad? por aquella pregunta. El más impresionado debe haber sido el autor. yo estaba aterrada en primer momento, después me dio mucha risa, pero no me reí. Entonces viene la parte importante que es la de la reflexión, ¿qué es lo que pasa? Honduras es uno de los países más pobres de Centroamérica, más atrasado, con una deserción escolar altísima, el presupuesto del Estado no alcanza para satisfacer todas las necesidades de educación de la población y estamos ahí en aquella sala con los privilegiados jóvenes que sí tienen la oportunidad de una educación. Entonces me pregunto yo, ¿qué está sucediendo? Y luego reflexioné que en primer lugar es el reflejo de que nuestros jóvenes están muy mal informados sobre su historia, sobre su identidad, sobre el pasado, sobre el pasado de hace 500 años, yo hago novela histórica, pero no digamos del pasado, de la generación pasada. Entonces, otra reflexión que me hago es como dice esta antropóloga norteamericana, Janet Meade, dice que sólo el que vive en su tiempo es testigo de su tiempo y entiende su tiempo. Entonces es muy probable que estos jóvenes estén totalmente desconectados del reciente pasado por razón de su edad. Nosotros sí estamos más conectados porque vivimos todos esos procesos. Entonces, todos esos motivos de reflexión me llevan a mi trabajo que como les dije hago novela histórica, de alguna manera no escapo de allí, todavía estoy en 1524. probablemente como los jóvenes no se explican su mundo por este pasado reciente, porque están demasiado ocupados en otros problemas, están ocupados en el narcotráfico, en la inseguridad que hace esa masiva migración hacia el norte y en otros muchos problemas, además de que están muy ocupados con la nueva tecnología. A mi juicio hay demasiado teléfono inalámbrico, mucho internet, muchos juegos y muchas de esas cosas. Entonces, la reciente generación de escritores de Honduras escribe sobre el yo, sobre parranda, sobre noches de copas, sobre cosas prácticamente intrascendentes, no hay ningún escrito serio y una de las reflexiones que yo me hago es que esta juventud está escapando de algo, tal vez de una falta de ideales o de objetivos de mirar al futuro y tal vez con la novela histórica también estamos escapando de ese presente. porque hacer novela histórica me pongo a reflexionar es buscar 500 años atrás en dónde nos perdimos, en dónde perdimos el hilo, tal vez porque no encontramos las respuestas en el pasado reciente. entonces me hago todas estas preguntas pero no les quiero dejar un mensaje de desolación o pesimista porque creo que hay una nueva generación de jóvenes que todavía no han dado punto y están escribiendo y ayer hablaba yo con un compañero de viaje que es director de la carrera de letras y me dice que hay muchos jóvenes muchos jóvenes inteligentes estudiosos porque una de las cosas que más cuando me ha tocado yo he querido transmitirle a los jóvenes sobre todo es que ser poeta y ser escritor no es la bohemia no es desvelarse no es beber y parrandear sino que es estudiar mucho entregarse con gran responsabilidad al estudio a la investigación Marta muchas gracias vamos a pasar a la siguiente palabra para la siguiente oportunidad para Quimides Cruz el es nicaragüense periodista siempre me cambian el nombre Quimides González perdón periodista y escritor nicaragüense ha publicado La muerte de Acuario que sola está Maite tengo un mal presentimiento y la novela corta conduciendo a la salvaje Mercedes el fabuloso Blackwell y la novela Dos hombres y una pierna aquí mire por favor si muchas gracias buenas noches yo creo que las realidades absurdas que ha vivido Nicaragua en su en su historia ha hecho que los escritores tengamos un buen menú de temas para abordar el comportamiento de la fauna política que tenemos en el país y eso ha producido novelas desde realismo mágico hasta novela negra pero el hilo conductor creo yo de la novela que se ha publicado por ejemplo en la década 60 al 70 fue lo de la lucha contra Somoza se trató ahí de explicar de concientizar es una novela que trataba de desvelar todos los síntomas que tenía esta dictadura y como iban deteriorando la sociedad deteriorando la libertad después el segundo siguió con la década de los 80 con la guerra y por eso hemos visto que desde 1990 hasta la fecha han habido varias novelas que han abordado el tema también de los años 80 sin embargo creo yo que aún siento ese gran tema siento que los escritores tenemos una deuda con ese con el tema de la guerra porque yo lo siento como un cadáver que ha sido sumergido en unas aguas que aparentemente están tranquilas y que han sido llenadas por dos palabras que conocimos nosotros en la década de los 90 y que fueron la reconciliación nacional pero que no reconciliaron nada porque no se llevó a nadie ante la justicia y es por eso que hoy la justicia no creemos en la justicia ni en el sistema de justicia en Nicaragua entonces creo que el hilo conductor ha sido la guerra pero aún creo yo que no se ha abordado la esa etapa de los 80 gracias voy a pasar a una segunda pregunta vamos a ir avanzando un poco pronto nos han indicado que tenemos apenas unos 20 minutos para cerrar esta mesa contigo Carlos Cortés quisiera que me dijeras algo sobre esto al principio escuchábamos unas palabras que decían que pensar Centroamérica como región es algo fundamental de hecho este evento es una idea justamente que responde a ello pensarnos como región nos estamos pensando como región desde la literatura es posible pensarnos como región como literatura o es que estamos únicamente tratando de hacer un cadáver lleno de mundo con el que venimos cargando desde los inicios de las repúblicas centroamericanas bueno dice Octavio Paz en un ensayo sobre modernismo que decir que Rubén Darío es el principal o el más importante poeta de Nicaragua es confundir la geografía con la literatura por supuesto que diciendo que es uno de los grandes poetas bueno del 19 del 20 y universal verdad a ver yo creo que hay escritores y escrituras que efectivamente son centroamericanas que participan de tendencias comunes quizá no a todos los países pero a la mayoría de los países y que por el contrario hay otros escritores yo hablaría aquí quizá de una literatura a dos velocidades para ponerlo de alguna manera y hay otros autores que son mucho más locales y mucho más restringidos a su ámbito nacional ahora vos preguntaste si se está pensando nuestra literatura desde la región yo pienso que con excepción yo sé que es un lugar común decir y repetir bueno no porque esté aquí verdad pero siento que uno de los escasísimos lugares en que eso se hace evidentemente es Centroamérica cuenta ahora eso es una tensión es una conexión permanente existe Centroamérica bueno yo he escuchado en otros foros se lo he escuchado reiteradamente por ejemplo a Rodrigo Rey Rosa a quien todos respetamos y leemos que no existe como una región literaria y yo concluiría diciendo yo no pienso a la literatura centroamericana unívoca pienso en literaturas pienso en Centroamérica pienso que hay países que estamos mucho más aislados que otros es el caso de Honduras probablemente de Costa Rica pero en la misma Costa Rica participa en la actualidad de tendencias que son regionales y que nos harían creer en que existe efectivamente una Centroamérica literaria muchas gracias Marta querés reaccionar a esto sí solamente quisiera acotar un poquito a lo que tú dijiste uno de los grandes problemas que tenemos en Centroamérica es la falta de editoriales en Honduras por lo menos es un grave problema y luego eso normalmente los escritores nos publicamos por nuestra cuenta buscamos a nuestro propio editor tenemos deficiencia en los sistemas de distribución que no tienen las grandes que no es el problema de las grandes editoriales entonces algo gravísimo que nos está ocurriendo a mi juicio es que no nos leemos nosotros mismos no nos conocemos nuestras literaturas es más fácil que nosotros conozcamos de la literatura de España o leamos a Milán Kundera o norteamericanos que a nosotros mismos los centroamericanos entonces es importante pues estar consciente de esto y mirar hacia el futuro porque Centroamérica cuenta es un gran evento hacia esa dirección Arquímedes tu comentario sobre este punto yo creo que la nueva generación de escritores va a romper esa barrera fronteriza física porque hay más movilidad es más fácil ir a otros países de Centroamérica y así ver en perspectiva cómo atraer esa realidad en su propio país por ejemplo yo escribí una novela que se llama Que solo estás maité en la que cuento cómo una mujer después del huracán Mitch se va a vivir a Costa Rica entonces yo tuve que viajar muchas veces a Costa Rica para ver el escenario la casa todo y además ustedes ven que Costa Rica vive miles de nicaragüenses entonces eso ha hecho creo que la movilidad ahora ha hecho más fácil el camino a los escritores en la región para que puedan hablar de otras realidades Adelante Pedro por favor Bueno el hilo el hilo conductor me llevaba a situar a Panamá en un contexto muy especial desde el punto de vista de la historia del continente allí se instaló se instalaron los Estados Unidos desde 1850 estamos hablando de hace 190 años un poquito antes de presencia norteamericana en Panamá es decir Estados Unidos forma parte del paisaje histórico de Panamá y eso creó las condiciones para que ahí se generara un tipo de literatura porque así como en el panel anterior se hablaba de que el contexto crea los textos que si hay narcotráfico se escribe sobre eso en Panamá hay una zona ocupada por estaba una zona ocupada por el ejército norteamericano y esa atmósfera condicionó a Panamá de muchas maneras incluso desde el punto de vista cultural en alguna ocasión yo en un pequeño ensayo describí que Panamá era desde el punto de vista geográfico pertenecía a Centroamérica desde el punto de vista histórico pertenecía a Sudamérica desde el punto de vista cultural al Caribe y desde el punto de vista accidental a Estados Unidos entonces eso creaba ahí una situación o vivimos todavía dentro de esa situación y los literatos panameños los escritores panameños asumen esa responsabilidad es decir es lo que refleja por lo menos una parte una buena parte de lo que están escribiendo los panameños en este momento seis momentos en una ocasión dijo que los panameños no salían de la novela histórica de la narrativa histórica y eso tiene una explicación que es la identidad nacional es decir nosotros tenemos que estar defendiéndonos contra algo que está importado allí al parecer y a todos nos parece que ya ese problema se resolvió ese problema no se ha resuelto porque ese es un problema de mediano o largo plazo es decir cuando hay una identidad adulterada uno tiene que recurrir a la literatura y a otros medios para rescatar eso y en eso está una corriente de los panameños es decir buscando la manera de que de integrar esa identidad de darle sentido porque esa es otra de las batallas nuestras es decir tenemos o no tenemos identidad yo me pregunto por ejemplo si esos problemas existen en otros países de centroamérica como existen en Panamá en Panamá todos los días se está discutiendo sobre la identidad nacional somos o no país somos o no una criatura de Estados Unidos etcétera y eso para nosotros es un problema que tienen que resolver los intelectuales y particularmente los escritores creo que estamos cada vez más cortos de tiempo vamos a dar el momento para que el público formule algunas preguntas vamos a tener como máximo tres preguntas y tres respuestas breves de parte del panel allá atrás por favor dos de este lado sí muchas gracias la pregunta del panel me interesaba mucho con qué cuenta centroamérica yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es trascendental porque la realidad es que para la mayoría de la gente en Nicaragua diría yo me atrevo a decirlo las historias nuestras son totalmente ignoradas si ustedes llegan a una librería y pongo el ejemplo de la librería y buscan un libro centroamericano Miguel Ángel de Asturias no lo encuentran ya no digamos un Rubén Darío muchas veces no se encuentra de qué centroamérica estamos hablando veo tres países totalmente muy cercanos Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala es otra cosa con el mundo maya y Costa Rica es otra cosa con una ambivalencia hay una enorme población nicaragüense dentro de Costa Rica y Panamá como muy bien lo decía él es un ¿qué cosa es Panamá? entonces entonces un evento como este en donde los estamos viendo estamos tocando a los autores los estamos oyendo para mí es trascendental solo recuerdo que el diario La Prensa hace años publicó una prensa literaria centroamericana este esfuerzo es mucho más logrado mucho más racionalizado y yo creo que tenemos tenemos que estar conscientes de eso yo les pregunto ¿cómo hacer para romper conocernos más? parece tal vez la pregunta les va a ser va a resultar demasiado sencilla pero pero esa es la realidad que yo encuentro llego a Honduras y veo los bloques llego a Costa Rica lo mismo nos conocemos si en el mundo pequeño de intelectuales y de escritores pero usted le pregunta a un chavalo quien es Miguel Ángel Asturias y posiblemente puede pensar que es un jugador de béisbol muchas gracias la siguiente pregunta aquí atrás también ahí gracias tenemos una tenemos aquí adelante y aquí la última con este cerramos adelante por favor en la década del 69 de los 60 70 existía EDUCA y eso era una editorial de la centroamericana de las universidades y que parió el conocimiento de todos los escritores centroamericanos espero que o que piensan hacer ustedes para tratar de revivir esta una organización de este tipo porque si no seguirán siendo o se seguirán viendo a centroamérica como islas separadas muy bien vamos a la tercera pregunta y luego el panel va a ensayar respuestas breves por favor bueno yo iba a hablar exactamente de lo mismo es una pequeña reflexión porque aquí está Sergio que fue uno de los bastiones de EDUCA yo creo que EDUCA no fue solamente un editorial sino que fue un fenómeno cultural en centroamérica por primera vez nosotros nos conocimos hubo textos fundamentales no solamente de literatura de narrativa de ficción por ejemplo la patria del criollo que seguramente a todos o a muchos de los aquí presentes les parecerá familiar el título después de más de 40 años de publicado más de 50 años de publicado y que fue uno de los textos que circuló en centroamérica y que creó conciencia creó conciencia de unidad en toda la región es recurrente que en encuentros de este tipo los centroamericanos nos quejemos nos lamentamos lloremos por esta situación de incomunicación que tenemos pero mientras no haya iniciativas de este tipo que probablemente tienen que partir de alguna institución y nosotros tenemos instituciones de las cuales tienen el mandato de tener este tipo de iniciativas pero que no las llevan adelante vamos a seguir en la misma situación es decir lo que rompe las fronteras es que nos conozcamos y nos podemos conocer efectivamente con iniciativas como fue EDUCA en los años 70 aquí en Centroamérica Gracias una última pregunta y luego el panel voluntarios para aquí Tranquilo no es una reflexión es solo una pregunta Marta has dicho que en Honduras la literatura no está contando lo que está sucediendo no está retratando la Honduras de hoy desde luego el periodismo tampoco lo está haciendo no es un reproche pero me gustaría saber si crees que es por autocensura es decir es el miedo es la violencia la corrupción de Honduras que atenaza a los escritores o es algo más profundo y es un problema en realidad mucho más estructural bueno esa es una pregunta directa con esto terminamos las preguntas esa primera respuesta y luego ensayamos respuestas al grupo de preguntas adelante breve por favor bueno muy interesante tu pregunta ojalá que no me alcance la censura un problema por ejemplo sintomático en Honduras es que prácticamente sólo hay un periódico antes había un periódico en la prensa y otro de oposición pero desafortunadamente el narcotráfico llegó hasta sus tentáculos llegaron hasta ahí y ese periódico desapareció entonces imagínense ustedes un país con un solo periódico que es afín al gobierno y en el cual no existe la oposición desde hace muchísimo tiempo desaparecieron los suplementos literarios no hay los periódicos ahora publican casi todo lo sacan de internet entonces esto no favorece la creatividad probablemente yo te diría que más que miedo hay una cierta indolencia un acostumbrarse a lo que está sucediendo y no hay verdaderas rupturas creo que como dije antes yo no quiero ser pesimista quiero creer positivamente de esta nueva generación más capacitada y todos los recursos tecnológicos que tenemos pero efectivamente vivimos como escapando de algo yo te mencionaba la otra noche a Berta Cáceres la asesinaron vilmente ya aparecieron cuatro prisioneros supone que son los autores y ya estuvo el caso se cerró y ya los periódicos y nadie más habla de eso entonces creo que las marchas de la población son espontáneas se están haciendo esfuerzos muy directos para contrarrestar la corrupción hacia ahí va dirigido el esfuerzo entonces no tenemos más que esperar ¿verdad? los temas para escribir son muchísimos están ahí a la orden del día la violencia el narcotráfico la corrupción Marta vamos a darle oportunidad para que nuestros panelistas respondan Arquímenes presentó primero la primera iniciativa bueno yo creo que ya no hay que ver cosas negativas del pasado que no se pueden recuperar porque se ha probado por ejemplo de que los tirajes en un país no pasan a otro país desgraciadamente los tirajes de libros o los tirajes de revistas quedan siempre en el país yo creo que hay que ver el futuro de internet por ejemplo tenemos la iniciativa de Carátula que tiene más de 20.000 visitas mensuales y ahí es una vitrina donde están escritores de toda Centroamérica publicando cuentos ensayos entrevistas esa es una forma yo creo la más acertada ahorita de tratar de unir a los escritores en Centroamérica no creo que se pueda revivirlo de Educa en versión impresa desgraciadamente pero si creo que tenemos que ver y ser positivos con el uso de las tecnologías con el uso por ejemplo de YouTube que también se puede hacer entrevistas escritores de Centroamérica y por aglutinar esos videos en un solo espacio Carlos yo coincido con el diagnóstico de la primera pregunta completamente es decir una golondrina no hace verano yo creo que esta iniciativa es muy importante quiero decir hablo de Centroamérica cuenta que es parte también de otras como es el caso de Carátula se ha hablado de Educa que fue una editorial fundamental bueno que justamente fundó Sergio Ramírez y que cumplió un ciclo extraordinario del 70 o del 69 más o menos al 2000 que es cuando la hacen la hacen quebrar Educa que es una historia nefasta en la cultura centroamericana nada más quería decir dos cosas para no irnos a Educa la feria internacional del libro de Guadalajara de este año debía haber sido dedicada a Centroamérica y por razones políticas y de boicot político de nuestros países evidentemente también por un asunto presupuestario porque es muy costoso ir a Guadalajara y todo lo que hay que llevar para nuestros países pero por esas razones se truncaron yo creo que los los escritores en Centroamérica hacemos mucho más que escribir es decir nos preocupamos también por llevar los libros en la maleta pregunten ustedes a los políticos que es lo que hacen a favor y en contra de que la cultura centroamericana se divulgue muchas gracias por favor a mí me interesaron dos intervenciones las del compañero que habló allá huevas yo bueno yo estoy aislado más que ustedes yo vivo en Panamá yo llego aquí el compañero habla de aislamiento yo llego acá y no conozco a nadie yo pregunto si ustedes me conocen a mí seguramente que no yo no sé si ustedes entre sí se conocerán no sé pero si ese es un problema grave que no es un problema solo de Centroamérica ni es un problema local pero que nosotros tenemos que enfrentarlo de alguna manera porque en eventos como estos nos reunimos muchas veces nos saludamos nos damos las manos descubrimos que tenemos problemas pero no los encaramos yo creo que cuando ocurren cosas como esta hay que reunirse y empezar a ver qué se puede hacer es decir tenemos que hablar de mercado yo digo yo publico un libro en Panamá y digo ese es un mercado muy pequeño hay que integrar los mercados y ya ya eso se ha hecho edúcalo yo no sé cómo funcionó pero a mí me da la impresión de que sí funcionaban porque yo leí libros de Centroamericanos pero en este momento no existe eso yo no sé si por la vía digital ese problema se resuelve yo pertenezco a otra generación y me cuesta mucho trabajo leerme un libro en una pantallita ¿me entiendes? yo no sé si la juventud ahora es capaz de hacer eso si eso es verdad que funciona pero sí lo que sí creo es que estos eventos deben servir para que se tomen iniciativas es decir analizando todos los problemas y creando los mecanismos para que eso funcione bueno muchas gracias ha llegado la hora de despedirnos estamos justo a tiempo un aplauso para nuestros ponentes por favor gracias aplausos